No, 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 Milla, el chulo pa, fucking talento rajando la carretera, a ella no le importa más, anda soltera y sin compromiso, con el pelo largo, que es muy hecho, vino a romperle el piso, entonces dime ponchale este tema, pa' que no te busques un problema, la disco está llena de mujeres buenas, el chulo y el chalo que suena, demasiado flow con calidad, ella no pidió permiso pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, se levantó con sus amigas pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, dice que ya está abajo cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas, que no se va a medir cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas, se va a medir cuando se la pongas, se va a hacer, que no se va a medir cuando se la pongas, se va a medir cuando se la pongas, se va a medir cuando se va a medir cuando lo se ha VIP se siente happy, se menea de aquí para allá como lo hace el viento, si estás escuchando a los maestros. Para la musica y la nena quieren seguir bailando, quieren seguir perreando, quieren seguir gozando, chulo y en mi chazo nando. Para la musica y la nena quieren seguir bailando, quieren seguir perreando, quieren seguir gozando, chulo y en mi chazo nando. Ella nos pidió permiso pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, se levantó con sus amigas pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas. Dice que ya está bajo cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas, que no se va a medir cuando tú se la pongas. Oye, ella está listo y ready, everyday pa' party, ella siempre anda con Black y con Mari, el último nivel de la Atari. Se de pelota, se toca, zantaje como safari, alita, vacilón, limón y ron, de las que la noche le pone sazón, de las muñecas esas que te matan a traición. Levantó con sus amigas pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas. Dice que ya está bajo cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas. Eh, chigando la goma, rajando la carretera. Lo que pasa es, que la diferencia es que ni que ni nosotros se ve. El chulo de Misha, partiendo el M&P. Y si la playa en la luz, se pase, 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 se pase. Eh, tú sabes, a mí me la... Música 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 Música